Este es el último peta y yo me lo fumo, calabra, calabra. Le vi a las horas contadas la última china que a mí me quedaba. Fue duros tiempos muy duros cuando me levantaba en la madrugada. Curraba y curraba y no descansaba ni el fin de semana. ¡Ay! 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 Un día líe una tangana me echaron del culo como yo esperaba. Después de tomar el paro y al día siguiente me encontré una piedra. Pensaba por menos en grande y que era poco también sofre hierba. ¡Ay! Los días felices que me jugaba y el costo apedrara. ¡Ay! 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 Gracias.